Acompáñame a ver el proceso de mi obra más reciente. Si eres fan de la Fórmula 1, el resultado te va a encantar. Este es un obsequio que mi clienta le regalará a su esposo el día de su cumpleaños. Se trata del piloto favorito de su esposo, Schumacher, cuando formaba parte de la escudería Ferrari. Y para serles sinceros, es una obra que me costó muchísimo trabajo realizar debido al excesivo detalle que tiene este carro. Mi técnica consiste en agregar mucha textura y, a petición de la clienta, le agregué un poco de hoja de oro en algunos detalles. Este es un acercamiento para que puedas observar todos los detalles. Y finalmente, te dejo el resultado. Si te gustó, comenta y déjame saber qué piloto te gustaría que pinte.